¿Qué es la cobertura de la universidad? La cobertura de la universidad ha crecido el costo de un estudiante en la universidad por encima del IPC y una buena noticia es que se ha duplicado casi del 40 al 80% el porcentaje de estudiantes que ingresan a la educación superior provenientes de familias de bajos ingresos, considerando de bajos ingresos tres salarios mínimos mensuales legales vigentes o menos. Sin embargo, creíamos que había que hacer algo que mandara un mensaje porque se ha mantenido igual en un 40%. Los estudiantes que en la prueba SABER-11 obtienen resultado medio se ha ido disminuyendo casi a la mitad el porcentaje de estudiantes que ingresan con desempeño alto y se ha crecido casi al doble el porcentaje de estudiantes que ingresan con resultado bajo. Es decir, tenemos cada vez más estudiantes provenientes de familias de menores recursos, pero cada vez también tenemos más estudiantes que tienen menos buen desempeño en las pruebas ICTES. Entonces creíamos que había que mandar un mensaje para ver cómo el generar algo al final de la educación media permitiera que el sistema comenzara a mejorar sus resultados e ingresar a mejores estudiantes a las universidades. Esa fue una razón. La otra razón es porque sabemos que la inversión en educación superior de calidad, midiendo por calidad universidades que tienen acreditación institucional, tiene un mayor retorno, medio en tasa interna de retorno desde el punto de vista financiero, para la sociedad si se hacen en instituciones acreditadas. Entonces queríamos mandar un mensaje sobre el resultado de las pruebas ICTES, segundo, un resultado sobre la acreditación institucional. Y tercero, mostrar un aspecto esencial y es que hay posibilidad para estudiantes de bajos ingresos, provenientes de situaciones muy vulnerables que pueden entrar a la educación superior. Dentro de eso, que dio origen también al número de estudiantes y es, nosotros veíamos que entre los años 12, 13 y 14, el número de estudiantes que presentaban las pruebas AERPRO y que se graduaban eran aproximadamente 10 mil por año y queríamos duplicar esa cifra. Eso es un poco lo que da origen a este programa. El nombre no es un nombre simplemente publicitario y esto tiene que ver con algunas de las condiciones que ya se tienen. Nosotros estábamos viendo que había estudiantes que, teniendo un buen desempeño, más o menos unos 18 mil estudiantes, tenían un buen desempeño en la prueba AERPRO, 11, pero de esos no ingresaban 14 mil en forma inmediata a la educación superior. Y comenzamos a ver qué anticipaba un buen desempeño y lo primero encontramos que hay una investigadora de Pensilvania, que es Angela Dogwood, que dice que lo que anticipa es lo que ella llama el GRIT. Ahí comenzamos a ver que era lo que la traducción a colombiano es PILO, pero después vimos otra investigadora que dice que no es solo el GRIT, sino tener una fuerte creencia que su mentalidad no es una característica fija que no puede cambiarse, sino que tiene posibilidad de mejorar y incrementarse. Entonces vimos, no es solo PILO, sino SER PILO. Es decir, la característica es que usted sí cree que puede mejorar. Pero en tercer lugar, el que en la edad en que pasan de la media a la superior, sabemos nosotros que es muy importante, según otras investigaciones, la motivación extrínseca. Entonces es la PILO, que es el GRIT, ser PILO, que es una característica de su mentalidad y que si lo tiene, usted tiene una motivación extrínseca para hacerlo. Entonces el término quiere decir estudiantes que en condiciones, en un contexto de vulnerabilidad, generan las condiciones de aprendizaje y de desarrollo de su mentalidad iguales o mejores a sus pares que no están en las mismas condiciones.